Ah, ya lo veo, ya lo veo, joder Solo he encantado, solo he encantado Demasiados sombreros Vale, ya estoy No, solo he encantado, ¿sabes? Hay un puño Yo me voy a pillar el mismo de ayer, yo creo Aquí Hola Me da mucho asquito, tío Empieza cuando quieras Empezamos Vamos a partirnos la cabeza Oh, fuck Una polla Y una polla No, hijo de puto Te quiero hacer el lío Ya no Ya no nací ayer, wey No, shit Wow 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 Vale Oh, muy buena crack No, me he equivocado de montón Quack Hijo de puto Hijo de puto No, no, no me salió bien el salto ¡No! ¡Hijo de puta! No, tío, una llama de mierda ¡Que asco! Lo que no hay es el regalito, tío Oh, que perra, que bien hecho Es que sabía que te iba a dar justo Si te estabas agachado O el que caiga ahí está muerto Uy Uy Casi te la lio, muy parda, tío Aunque esas que tenemos, eh No te vas a mover, ¿verdad? ¿Dónde vas? ¡Qué perra! ¡No! ¡Uy, una espada! Lo que no tenemos es el regalito, tío, con lo que molaba ¿El regalito de qué era? El que ganaba Ah, que sale siempre con un regalo El que ganaba salía con un regalo Eso le daba más el juego No, pues sí está, en verdad sí que está Madre mía, las fotos No, menos mal que se me había olvidado percutirla, tú Pues me parto la cabeza No, menos mal que se me ha olvidado percutirla, no me acordaba que no había lleno No me acordaba, eh, que no había lleno Lo sabía, lo sabía, digo, me voy a quitar, pero me ha dado un puto derrame, tío Te odio No, he saltao He saltao Y una polla Te calla, eh He saltao Has muerto ¿Qué hago? ¿Por qué te he tirado la...? No lo sé, ¿qué me has tirado? Esto es lo que ha sido ¡Toma! ¡Hijo de la gran... ¡Va! ¡Chaval! ¿Ahora qué? Y una polla ¡Toma! Le he quitado la anilla y me he quedado súper emparrado, ¿sabes? Ya lo he visto, ya Una polla, chaval ¡Fuck! Esto tú no sabes lo que es ¡Fuck! Y creo que tú tampoco ¿Qué es eso? Bueno, más o menos ¿Quieres que te dé con eso? ¡Op! ¡Jajajaja! ¡Guau! ¡Fuck! 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 ¡Qué perra! Me he quedado pensando un segundo y he dicho ¡Vale! Es que no sabía cuál era cada uno Ya yo tampoco, pero de hecho seguro que es esa ¡Fuck! Bueno, te dejo vivir Y una polla No, te dejo vivir No Explícame un chiste ¡El chiste que no tienes balas, güey! ¡Fuck! ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tomeme la polla! ¡Qué perra! ¡Vale, no te dejo un chiste! Es el karma Pero que dice Ha salido el balón de abajo Que falso Que falso Que he ganado un poquito Que te fue Para una que gana Por una vez Me vienen a animar al público Es la primera vez Que vienen a animarme Da igual Nadie te quiere Una polla Pero siempre van a animar Uno, dos, tres, cuatro Van a animar siempre al host Al host y al otro Venga, dale, perra Te voy a partir la madre Yo voy a partir la madre Puto gato Dale ya, hombre Tanto waiting, tanta mierda Caras, que no me acordaba Que tengo que darle a esto Hijo de puta No me acordaba Que no eres un marido Directo de más lleno A pensar que no había nada más La polla, chaval Que te co... Hijo de puta Que odio te tengo Que odio te tengo Que rabia No, 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 we Ah, no, no, we Por qué ¿Por qué hay un puto taburete? No es justo Yo lo había visto primero Oh, uh Tú vayas robo, ¿verdad? Vaya Puta madre La caja te ha salvado la vida Ya, tío Muérete Mierda Mira que lo sabía Lo había cidado para arriba Para salir mal Oh, chaval Esto va a ser Medellín style Que todavía me queda bombada Esperas, esperas, esperas Que fuera yo, tío Mejor es si bailáis Creo que así no vamos a ningún lado Hostia Coñata Cabro Esto es lo que me va a hacer Ah, perra Oh Hijo de puta, tío ¿Cómo se hace eso? ¿Eh? Saltando ¿Cómo se salía de ahí? No lo sé ¡No! Casi te hago con el drop de la canción Que estaba escuchando Como gilipollas Es súper trambólico El mío cuando Se le deforma a la cara Lo mejor son las miniaturas de las caras Es como ¡Ayuda! El tuyo es todo boca Demasiado pronto Eso ha sido perfecto ¡Oh, vaya! ¡No! ¿Qué dices? ¡Qué puta mierda! Pero si yo cuando tiro el arma Nunca explota ¿Qué cojones? La verdad es que tiene que estar de boca arriba ¡Qué putada, eh! Me he encerrado yo solo Lo sé Me cago en Dios ¡Fuck! Me ha pasado lo mismo ¡Fuck you! ¡Pero si yo tenía armadura! Ya, pero te la he quitado ¿Qué dices? No, no tienes armadura No te la has puesto ¡Ah, no! Es posible Ojo a la MLG, chaval ¡Vaya! Yo intentando hacer tiros súper complicados Y al final lo mejor es ¡Vaya puta MLG, chaval! ¡Hijo de puta! ¡Me ha descosido la pelada! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Tonto! ¡Muerrete, puto! ¡Gato puto, güey! ¡Gato puto, güey! ¡Qué contrariedad! jajajaja el mapa es una mierda vaya MLG bueno que coño que tiraco has visto? hijo de puta wow wow la palabra del señor jajajaja hola y esto? 3 2 1 mira el corazon de Iron Man wow bueno que reo que he ganado tio ah si? juraria que si no no ha ganado no ha ganado todavia que no? no no WUSTOW YOU BABY hijo de puta tio que pasa felicon ¿como estamos? wow 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 can I know the way? I don't know way fuck you AH PUTA wow dale perra no vas a ser tan perra en serio? lo sabía tío todo está ahí mi puto mira que lo sabía tú tenías la rama bien desde primeras cabrón yo he tenido que saltar pobrecito de puta ha ido a inmolarse al lado hijo de puta el casco tío ya que es difícil el casco no toques eso es muy complicado pensar esa mierda vale yo no sé usarla voy a dejar esto por ahí voy a dejar eso por ahí y dejo todo mi cuerpo ¿sabes? no me lo esperaba y de repente ¡hijo de puta! 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 se me acabanadas ¡hijo de puta! ¡hijo de puta! se me acaban las balas justo, menos mal te voy a caer la madre Siete Oh, baby ¿Qué dices? ¡Que llega! Vale, vale, vale Hostia, ahora tienes esto ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Uh! ¡Qué cabrón, vaya liada! ¿Has visto? ¡Bratio control! Oh, baby Me ha reventado esta ¡Adiós! Voy a remontar, tengo que pegar, chaval No la vas a pegar ni de palo ¡Poncho, un saludo! ¿Qué pasa? Te voy a meter con la roca ¡Cabe! Nadie se esperaba eso ¡Jajajaja! ¡Shit, shit, shit, shit! Vale, ¿cuál es el plan? ¡Way! El plan es esperar a que eso pase Ese era mi plan No, gracias ¿Qué dices? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Por qué había una llamita ahí abajo? ¿Por qué había una llamita ahí abajo? ¿Por qué la he tirado con la caja? ¿Te acuerdas? ¡Qué injusticia! He cogido el bloque justo para que no me hiciera de pantalla Sería invencil No es igual, el hielo lo hubiera roto Casi te mato con la explosión, chaval Soy Turbo Knuckles Por el puto bordillito ese Había un bordillito de mierda Pues toma, crack Acabaron las torcerias No me lo puedo creer ¡No! El mismo timing Tú no me has quemado No, no sé ni cómo ¡Fuck! ¡Hue! ¡Hue de puta! Vale, gracias ¡Hue de puta! ¡Hue de puta! ¡Hue de puta! ¡Hue de puta ganada, tío! ¡Fuck! ¡Súper Tryhards! ¡Fuck! 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 ¿Estás vivo? No sé cuál tiene balas sin mierda. Este sí tenía balas. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cagada! ¡Fuck you! ¡Qué cagada! ¿Qué pasa, KajaHater? ¿Cómo estamos? Oye, pues... Creo que has ganado igualmente. Ha habido muchos empates, eh. ¡Ah, justo, tío! ¡Casi, casi, casi! Ha estado reñido, ¿eh? Ha estado guapa, ha estado guapa. Por alguna vez que hemos tenido... O tú o yo hemos tenido desventaja de spawn, ¿sabes? Sí, está bien.